Hola a todos, soy Romanes155 y os traigo otro episodio de nuestra serie de Minecraft y bueno, como ya sabéis empezamos porque teníamos que construir nuestro super castillo y como veis he hecho algunos cambios, vale, lo primero es que he puesto el suelo y lo segundo es que decidí cambiar esta pared para hacerlo un poquito más grande, vale, como veis esta pared de aquí no la he cambiado, pero esta sí y esto es lo que voy a hacer ahí. ¿Vale? Así que bueno, básicamente es esto lo que hice, vale, son unas, o sea, cambié el suelo y puse aquí unas escaleritas y luego ya pues puse esto de aquí y puse algunas lámparas, todo eso fuera de cámara y bueno, vamos a ver si terminamos de hacer esto y nos ponemos con la otra pared y tampoco creo que duremos, que tardemos mucho, igual este episodio y dos más hasta que ya empecemos con lo que sería la serie de serie, pero bueno. Vale, tenemos que cambiar esta pared de aquí, más o menos hay que cambiarla por, por aquí, sí, vale, este de aquí es este de aquí y a partir de ahí ya se tiene que ir para atrás, hasta, hasta, mmm, vale, a ver, esto lo tengo que quitar, esto fuera, esto fuera, vale, 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 eso ahí, eso fuera y ahí, eso ahí, muy bien, y ahora deberíamos ponerlo tal que, a ver aquí cómo queda, aquí queda que eso al bajar, mmm, me cago en todo, no sé, hace un plan así. Y esto, ¿lo tengo así o cómo? A ver, ahí hay... No, 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 no Estoy muy equivocado, ala, ala Ahí está con la... Siento ruido, pero es que está... Con la... Con la aspiradora esta Aquí tengo eso A ver Se está haciendo de noche, me cago en todo A ver Vamos a intentar esto ¿Cómo lo he hecho ahí? ¿Vos podéis comprar allí? Hasta aquí, imagino Eso ahí Eso ahí Eso ahí Eso ahí Se me ha ocurrido muchos detalles En plan poner un mercadito con aldeanos Poner... Esto... Pozos o... Fuentes Y poner... Arbolitos, cosas en plan así Que molen bastante Pero yo creo que puede estar... Interesante Y aquí, ¿qué pasa? Muy bien Vale Entonces... Vale, ahora tenemos que quitar esto Ahí Vale Y... Vale, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer las escaleras Las escaleras empiezan... Vale, por ahora está bien A ver Va... No No, aquí hay un fallo Ah, es que ahí no he puesto Esto de aquí Pero es que hay un fallo ¿Qué fallo es? ¿Lol? ¿Os dais cuenta, no? Yo creo que simplemente... Eso de ahí, ¿no? Sí Ese es el único fallo Y... Vamos a ver Entonces esto ahora mismo Tiene que estar en plan así Pero a esto le he hecho doble Sí Luego por aquí ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No entiendo No entiendo Ah, vale, vale, vale Vale, 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 vale Ya lo pillo Este es el doble Esto es lo que sería el doble Claro Y por aquí Es... ¿Por dónde va? Esto de aquí Si no me equivoco Y eso ahora Algo en plan así Y eso ahora en plan así O no Me he equivocado Así Vale, yo creo que Es así, puede ser No, no es así ¿Por qué no es así? Me cago en todo Me falla algo Voy a ver que falla, chicos Y ahora vuelvo Creo que es eso Pero entonces Este de aquí sobra Puede ser Claro Este de aquí sobra Vale Ahora, ahora, ahora No, no Tampoco A ver Es que yo creo que Sobra este de aquí Y sobraría Este de aquí Y ahora Allá abajo Estará No No está Vale Vale, ahora sí que sí Bueno No sé si Sí, sí que quedará bien Vale Ah bueno, aquí He añadido un detallito Que mola bastante Que es el tema de la glowstone Así que bueno Vamos a ello A ver Hemos empezado Tiene que estar pegado A lo que vendría siendo Esta pared aquí Bloques de distancia Dos Bloques de largo Tres Vale Pues sí Aquí dos bloques de distancia Y Un, dos, tres Y dónde empieza Aquí no Si no En el siguiente Vale Entonces sería Aquí no Si no aquí Ahí Tres Vale Y tenemos que hacer Esta plan así No, 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 no Me estoy equivocando ¿Verdad? Sí, me estoy equivocando Me estoy equivocando ¿Cómo, cómo, cómo? Ah, ya me acuerdo Ya me acuerdo Esto fuera Y esto fuera Este ahora sí Bueno Sabes Igual si te pones bien Molaría más y tal Vale Eso así Eso así Eso así Vale Bueno Ya llegamos a este punto ¿Cómo lo hice? Porque me metí aquí Un lío brutal Nada Giré para allá Simplemente Y sería como Un plan Hostia Para hacerlo simétrico Va a ser una mierda Vale Es un plan así Es un plan así Supongo que sería Algún plan así Creo que sí Sí Aunque no lo sea Da igual Y luego Otro giro Vale Vale Y esto de aquí Ah, bueno Yo aparte aquí He añadido unas cositas En plan Esto aquí Esto aquí Vale Por aquí seguiríamos Y se supone Que tenemos que subir ahí ¿No? O sea Hace un giro completo Vale Eso ahí Eso ahí Llega hasta Sí Esto aquí Aquí Y aquí Volveríamos a girar Y sería Vamos a poner esto así Así Vale Esto así Esto así Eso de ahí Fuera No sé si lo estoy haciendo bien Chicos A ver Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Uno más Puede ser Sí Ahí 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 Eso Fuera Y ahora nos vendríamos Aquí Y aquí Y aquí Tenemos eso Ahí Vale Muy mal Muy mal Bueno Chaval Cuando quieras No llego No llego O sea Por alguna razón No llego Joder Me cago en todo Ya Hostia Nada Justo No llego Por un Si lo pongo así Hombre Lo puedo poner así Pero Y entonces esto Como lo he dicho Tío A ver Es que esto me da perfecto O sea Se pega la pared Se pega la pared Llega hasta el final Luego Mira Si es que además No tuve ni Aquí ya se hace de dos Bueno Da igual Chicos Yo creo que A ver Si se nota que no son iguales Sí que se nota así Bueno Pero da igual O sea Son escaleras Con que se pueda subir bien Genial ¿No? Vale Eso ahí Ahí Es para que no se vea Esto tan feo Que queda Ahí Y aquí ya subiríamos Y ya lo tenemos Lol Esto tiene que hacer eso Porque no me gusta nada Bueno Lo vamos a dejar así ¿Te imaginas así? Que feo Que hortera Bueno En serio Bueno Tenemos esto Y ahora ¿Qué haríamos? Ostras Es que se nos va el tiempo Enseguida Ahora haríamos Los torreones Ya Ya Veo Veo El problema Vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada Aquí sí que pasa Mira pues nos jodemos Y nos quedamos aquí sin lámpara Hasta cierta altura Vale 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 Espera Esto nos un poquito Si lo hacemos aquí No 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 te has ido No es así que será ahí Los Mierda Sí ¿no? Sí me da que sí Vale Voy a ir haciendo Y ahora vuelvo He hecho una parte Ahora la voy a hacer simétrica Y muy rápido Porque tenemos poco tiempo ya de vídeo Ostras, me he cargado la palanca de esto Y vale, me gustaría que me di... ¡Hala, qué cagada! Me gustaría que me dijese Si queréis que le ponga puerta a los torreones Y en ese caso ¿De qué co... O sea, ¿Cómo? ¿De hierro o...? ¿O cómo? Vale, I-93, vale ¿Puerta de hierro o puerta de madera? ¿O no les pongo puerta? Eso, déjenmelo en los comentarios ¿Vale? Uh, Neito está... Aquí, vale, genial ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Vale Más o menos los torreones servirán pues... Básicamente lo mismo que... Lo mismo que las escaleras para subir arriba Y bueno, ya le daremos otra utilidad también Decidme también en los comentarios Para qué vamos a utilizar los torreones Pero yo creo que eso es para darle un... Más prácticas de castillo Vale ¿Vale? Esto en plan así Eh... Vale, 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 vale Para abajo Ya sé que yo no soy un muy buen constructor Y que este castillo me está quedando una patata Bueno, la verdad es que a mí me está costando Pero porque nunca había construido un castillo O sea, me acuerdo que una vez dije Voy a construir un castillo Y me cogí el extraplano Y empecé Y básicamente lo que hice fue Que le hice un territorio enorme O sea, le hice ya las cuatro paredes Los cuatro muros Y las hice larguísimas Y... Y súper grande Hice todo el suelo Eso yo creo que es lo más coñazo Y entonces ese día ya no continúe más Y dije... El próximo día continúo Y al final siempre me da la pareja continuar Nunca continuaba Y al final me borré el mundo Para que no me ocupase Porque nunca iba a seguir Y al final nunca me he hecho un castillo Este es el primero que me he hecho Y yo la verdad es que a mí me está costando Así que bueno A ver... Uh... Vale Bueno chicos, pues... Lo he dicho que creo que vamos a dejar este episodio ya Bueno, no lo he dicho, ¿sabes? O sea... Vamos a dejar este episodio por aquí Yo me tengo que ir en breves Y el vídeo se tiene que acabar en muy breves Ahí como lo tengo Vale Esto aquí Eso ahí Vale Vamos a acabar este episodio de aquí Hemos hecho los torreones Y las escaleras Y todo eso En el próximo... Bueno, decirme en los comentarios Si queréis que ponga una... Una puerta Si queréis... Para qué queréis que sirvan los torreones Si queréis que... Yo qué sé, le ponga techo Cualquier cosa Ir diciéndome cosas Pero bueno Básicamente Es... Bueno, esto es lo que hemos hecho hoy Tendremos que hacer el portón Y más o menos poner ya otras cosas Pero nada Aquí se acaba este vídeo Espero que os haya gustado Que le deis al like Que os suscribáis Que le añadáis a favor Así que lo compartáis Que me sigáis en Twitter Si es arroba Romare7575 Con número No como mi canal Y ya nos vemos En el próximo vídeo De lo que sea Un saludo a todos Y... Adiós Nada tío No me hace caso Me cago en todo Adiós